Hola Jesús, capítulo 8 de Assassin's Creed Liberación Nos quedamos aquí que Pensó Aveline que se iba Que otra vez iba a declarar y era Pero no, le entregó sus cosas porque pasaron Unos años Ahí donde fuimos a Chichen Itza O sea, ¿cómo? Ni puta idea, o sea No sé cuánto pasó Solo vimos que era 1700 1771 Algo así leí, o no me acuerdo bien Bueno, el chiste es que Ya estamos aquí en Nueva Orleans Ya estamos aquí de vuelta Así que vamos a cambiarnos Obviamente vamos acá Vamos a interactuar Vamos a realmente Ponernos el sombrerito este Que dije que cada video voy a subir Normalmente este Y ya pues lo voy a dejar Como para original Armas Tenía hojas ocultas O sea O sea Habíamos las hojas ocultas Teníamos unas nuevas Armas pequeñas Armas normales No No, no, no A ver Vamos a ver No, pues son las mismas O sea Bueno Bueno, vámonos a avanzar No sé si me tenía que cambiar Bueno, aquí me dice que salga Ok Y el capítulo pasado Lo que pasó también Es encontrarnos con la mamá de Aveline Pero, pero, pero Pero Pasó algo muy extraño Pasó Que qué hacíamos con los malos O sea Se estaba refiriendo a la hermandad de los asesinos Yo a mi entender Su mamá es templaria Es Miente Es lo que yo tengo entendido O sea No sabemos qué voy a pasar Entonces vamos a ver Qué sucede Ay No lo puedo creer Güey O sea No sabemos qué pasa Pero No lo puedo creer Su mamá Yo siento que sí es templaria Y obviamente Nos dejó a manos De De Madeline O sea Ya sabía Que nos había dejado con ella Entonces al parecer Vamos a hablar con ella No Desde aquí es la casa No Mi misión es Uy Quiero saber Quiero saber Qué tal Qué tal si pasa algo A ver A ver A ver A ver Quiero saber qué pasa Sí, 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 sí Algo va a pasar aquí Ah no Localiza al reclutador Identidad de esclava No No están en la casa ¿Verdad? Si no mal recuerdo Yo aquí está mi habitación Esta es mi habitación Es que tengo curiosidad Güey O sea Qué pasa Qué Qué pasará Si hablamos de eso Madeline A ver Acá 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 Aquí yo creo que es para cambiarme A ver No, no hay nadie en la casa Güey No, no Ok Pensé que iba a pasar algo Pero no, no pasó nada Ay Pensé que sí iba a pasar algo Algo interesante Pero no Pero yo presiento que sí va a pasar algo más Más adelante Ay Pero por qué estoy de vestida de No pasa nada Vamos Que no puedo brincar No quiero gastar dinero Porque quiero Quiero las pistolas dobles Bueno Vamos de dama Ya tiene mucho que no vamos de dama Vale Que localizar a alguien Localiza al reclutador Parece que sí Tengo que subir ahí arriba Ah, me lleva la chingada Bueno, vamos a la casa A cambiarnos de De esclava Normalmente para subir arriba Y este Ah, si pudiera salir por acá Qué imbécil Bueno Ay Me daba curiosidad de eso Pero no No pasó nada Pero no sé Yo presiento No sé Tengo un presentimiento así Así Claro Como que los trajes de Abelín Son iguales Solo que cambien color O sea, no cambian así Un estilo diferente De dama Me gusta más El negro con rojo Combina mucho Entonces esta casa Solo tendrá Como de dama Si entramos a la casa Vamos vestidas Como dama Pero cuando salgamos De la otra puerta Vamos a ser de esclava Ok Ok Al parecer Mi entendido Que subiera Cualquier caso Ay, tan rápido No me jodan Si nada más Subí tantito Ok Si, a huevos Acá arriba No No Hola Cuáldate Jejeje Cole cola Vamos a ver Bueno Tuve que subir aquí No Parece que tengo que localizarlo Desde acá arriba Localizar 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 Espechoso Esperanza Hola Hola amigo Me vendes Cuando más cerca Estén tus enemigos Antes de Antes de verano Ah, si estoy más cerca De ellos Me van a ver Si porque Me esconde aquí Este Me cree Estúpido Pero así No es Amigo Estaría bien Vestirme De De Dama Debo estar Con más Personas Ok Y ahí puedo sentarme Ahí Amiga Como ves Uy Te tiraste de esto No amiga Yo tampoco Me he enterado Si amiga Neta Me locuras No sabía Eso Amiga Que te trata Tu dueño Pues nada Si Ahora Tico Una que otra cosa Pero Algo muy extraño Denuncia La amiga Pero si Bueno Tienes razón Bueno Es lo que diría Una mujer Actuando Parece que Estos los puedo seducir Pero No sé Que hagan Ay Déjame Amar Mis zapatos A ver Si nadie Me sigue Ay Ya Creo que Ya Pero Vámonos Se va a entrar Esa casa ¿Cómo mejor Mejoran Mi armadura O sea A huevo A huevo A huevo Tengo que tener Mi Mi traje de asesino Para poder mejorarlo Como puedes ver Mi jefe Está preparado Para ser Muy Generoso Eso parece ¿Te unirás A nuestra Causa? Si Detenedla Oh No A la mierda Ay Ay No golpeen a una mujer Perros Voy por ti Ese que recluta Ven acá Hijo de la chingada Voy por ti Vamos No corras Hijo de la chingada Tengo que atraparlo Ah Tengo que atraparlo Aparece Tengo que Investirlo Con Realmente Lo tengo No Sale rojo Lo tengo que asesinar Oye perro No corras Oye este cabrón Si corre machín No mames Se va a escapar Lo encontré Muy bien Eso no es Ya sabemos Donde está este perro Yo me eché a correr Yo no me Me quedé He quedado ahí Porque si no Lo hubiera perdido De vista Déjeme ver Déjeme ver Es que no me sale otro Como para Mejorar la armadura A ver Déjeme ver Porque tengo que ir acá Pero antes de eso Voy a subir A la atalaya Porque me va a servir Yo lo avise No sale aquí Como blanco Bueno Así que no se ve Oscuro Vamos a ver Vamos a ver Aquí se ve que hay Herrería No 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 Venden armas Nada más Y munición O sea No venden Otra cosa Es que quiero mejorar La armadura Para poder Comprar las armas Si no ¿Qué chiste va a tener? ¿Qué chiste va a tener Para comprar el arma? Hola, hola, hola ¿Qué chiste va a tener? ¿Qué chiste va a tener? ¿Qué chiste va a tener? Existencias ¿Qué es esto? Pardos Ah, es para comprar Pistolas Dos pistolas Daño de largo alcance Daño en corto alcance Cargador Uno Veinte de veinte Veinte mil No, mames Está carísimo Este igual está caro Este igual Este si me alcanza Este está más caro Entonces me podría alcanzar Cargador Tiene doble Daño a corto alcance Daño a largo alcance Uno Creo que las pisolas No me conviene Vamos a comprar Sí, lo sé Me va a decir Ah, pinche bipolar Lo sé Lo sé Pero Ah, que armas pequeñas Muy buenas, ¿verdad? No, siguen siendo igual Creo que esta Esta me sirve bastante Pero está muy caro Armas normales Combo de asistencia Menos dos Me faltan escudos ¿Por qué dice que me faltan escudos? O sea, me falta dinero Eso se refiere Bueno, vamos a la misa principal Hay muchas cosas Así que digamos Yo creo que los trajes También no hay mucho ¿Qué pensé? La verga ¿Qué pensé? A ver A ver Para hacer acá Ah, ok Voy a ver ¿Qué es esto? Página de diario obtenida Ah, es un diario No, bájate, bájate No, bájate No, bájate No, bájate No, bájate No, bájate No, bájate Acá, miren Uh, cofrecito Perdón, gente Yo sé que Ah, déjate de hacer eso Va a ser la misión Y ya voy O no sé Yo creo que yo no sé De seguir Cosas así Para saber dónde está Bueno, el mapa sale mucho Obviamente Si vas a las altalayas Vas a encontrar los lugares Déjame ver Déjame ver Déjame ver Barracones podridos Por fin A los A los Manejos De son De son Estos De son Estos Del reclutador A ver Localiza Al reclutador Sin que te detecten No, me jodas Quiero irme con Forma de asesina Ah, no Mejor así ¿Por qué? Así podré recoger Cosas ¿Por qué? Aquí se puede recoger Una caja Una caja Que es esto Sale con mi madre Algo es algo No, no sé Ni idea De qué va a hacer Recoger las cajas hola buenas tardes o sea lo bueno si no corro algo así algo estúpido me van a detectar más fácil que son esos no puedo crecer en estos tipos me revelaría si hubiera un líder no me dejan pasar valió pito vamos a seguirlo no es un barril de pólvora para asesinar al reclutador pero no tengo una vez es como un estico dice así podía web pero para eso necesito ir por los techos hola no viene acá entregar una caja y bueno voy acá entregar la caja a la mierda ay no mames creo que la cagué no 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 la cagué la cagué no mames creo que la cagué no mames qué pendejo estoy wey y por qué no lo no lo pasa obviamente no pero oígué como igual como iba a agarrar el arma y puta madre lo que es todo de verdad me costó y voy a entregar otra vez gracias estos que son son los que venden deberíamos alzarnos contra nuestros amos estoy reclutando hacer algo con estos patanes no sabrán de dónde los golpean con estos tres no me van a bastar a muerte vamos a demostrar quiénes somos y cómo agarro un arma sin que me detecte me hubiera gustado tener un arma tengo un arma hace que equiparlo pero obviamente me lo voy a ver guiar pero primero vamos a evitar que esto se vaya es que los maté en frente de él o sea no me van a chingar qué 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 ¿Te dice que te deteten después de matar? No sé qué. Ok. What the fuck? Adiós. ¡Órale! 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 ¡Qué chingar a su madre! ¡Uh! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ajaja! ¡Toma! ¡Faltas tú! Ok. Vamos a ver. Es lo que quería hacer, pero no podía. ¡Muy bien! ¡Vale! ¿Puedo escapar? ¡Ay no! Me estoy escaparando de otro lado. Ah no. Más ojo, me siento que me despegaste para demostrar. No, hay que hacer. No, hay un ratón. No, hay una sincera 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 sincera. Se quedó así, güey. Oh, cierto. Se lo diré a Gatte y a los contrabandistas. Sincro de 33, güey. Puso un barril, evita que te detecten. No, mamen, ¿cómo quieren que haga eso? Hay un chingo de guardas. Oh, qué. No, pero para eso necesitaba entrar. No, yo creo que sí lo podía haberlo asesinado. Así de esclava, güey. Eh, no, ya ni modo, o sea. Bueno, vamos al cementerio, al parecer. A ver, ¿qué será ese diamante? A ver, a ver, parece diamante, pero no sé qué sea. Me da curiosidad. No, 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 mira, aquí hay uno. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso que me llama la atención? Ah, es para seducirlos, al parecer. Bueno, vamos a la misión principal. Pensaba que era, no sé, otra cosa. Ah, yo creo que es para robarles y tener más dinero, supongo. O no sé. Ay, ok. ¿Dónde está? Ah, que ir al pantano. Vale, entonces. ¿Dónde tengo que ir? Sé que... Ah, que ir acá. Ok, ok. Vamos por acá. Ay, bájate tú, pinche. Abelín. No, no me hagas lo mismo que Altair, que como Exio, que como Connor. No, 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 no. No me hagas esas cosas. Ok. Ya digamos. Ah, viaja al pantano. Vámonos. Aquí con Agate. Pero yo creo que le vamos a preguntar qué pedo. Ok. ¿Recuerdas del ánimo? Después de descubrir una trampa para obligar a su mentor a salir de su escondite. A ver, va al pantano. Decidí a recuperar la confianza de Agate y negándose a renunciar a la hermandad. Ah, y está dispuesta a huevo, a huevo con nosotros, con los asesinos. A huevo. Perfecto. Eso. Perfecto. Yo feliz. Espero que no sea como Heitam. Eso. No, no, no. ¡Ah, chinga! ¿Por qué tengo este? ¿No me había cambiado el sombrero? ¡Ah, chinga! ¿Y por qué tengo...? Bueno, a mí parece puedo sobornar para que me bajen esto. Vale, déjeme ver. Ah, pero... ¿Por qué tengo la capucha? O sea... ¿Me saca de onda eso? Ok, vamos con Agate. Por dos. Bueno, me gusta más así. Tiene la capucha. Ok, ¿qué les cuento? Pues nada, no sé qué contarles. No sé si decir eso de ahorita de los personajes de cuál fue mi favorito, pero no, mejor no. Eso se los dejo en la descripción cuál fue mi favorito. Les voy a dejar del 1 al 10 de cuál más me gusta. Bueno, voy a dejar entre los mejores del juego principal y uno de los 4 que más me gustó de los... de los personajes. Vamos otra vez acá a atraparnos. Ah, me lleva. ¿Saben qué? Vámonos aquí haciendo parkour. No sirve de nada estar en pinche bote. ¿Está ven? ¿Para qué voy en bote? Si aquí está chiquito. Vamos a subir por acá. Vamos a bajar por acá. No. O sea, puede subir, pero no llega. Ah, ¿es en serio? Ay, no, 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 no. No me hagan enocer. No, por favor. Lo siento. Es que... desespera esto. Mire, puede haber subido por allá, pero... lo que a mí me hubiera gustado es transportarme a los lugares. Oye, Aveline, te puedes agarrar. No me jodas. Ay, cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, Antonio. Ok. A veces me desespero. Vale, vamos a tomar este por acá para poder subir. Y aquí, hacer parkour tranquilamente. Hágate. Hágate, no pudiste haber agarrado otro lado. ¡Ay! Hágate, discúlpame. El poder del vudú usa las supersticiones de los débiles contra sí mismos. Vamos a ver qué nos dice. Hágate. Oh. Pulsa para activar. Puedes activar el modo... Modo... Ah. Se vino por acá. Ok. Ok. Ya lo vi. Ah, te encontré. Hágate. Disculpe. Ok, aquí me cayó. ¿Quién? ¿Quién eres? Ah, chinga. Te pareces a una fiel estudiante que tuve una vez. Hace mucho. Ella ya no existe. Mentor, sé que dudas de mí. Pero, por favor, mi ausencia no ha sido en vano. Mira lo que he encontrado. Deberías haberlo dejado donde estaba. ¿Sabes lo más mínimo de su propósito o su poder? Esperaba que pudieras iluminarme. Si no hubieras insistido en sacarlo a relucir, nadie tendría que saberlo. Quítalo de mi vista. Entiérralo y olvida dónde. Muélelo muy fino. Échalo a un nido de caimanes. Nunca vuelvas a ponerlo ante mis ojos. Muy bien. Había pensado que lo aceptarías como confirmación de mi lealtad. Mi... Alguien me ha dicho que estabas buscándolo. No debes permitir que las habladurías te afecten. Ahora, vete. No antes de advertirte, Mentor. Aquí no estás seguro. ¿No te estuve diciendo lo mismo durante años? Chiquilla necia. Es una amenaza nueva y muy real. Un hombre. Vázquez. Estoy enterado. Soborna tropas españolas. Pero ya tengo planes para burlarles. Voy a usar su superstición contra ellos. Te ayudaré. Sé que no puedo detenerte. Verás que mi realidad es auténtica. Muy bien. Ahora escucha. A ver si puedes seguir este plan. He colocado señales que aterrarán a nuestros queridos amigos europeos. Si eres capaz de seguir instrucciones, podrás seguirlos de señal a señal y eliminarlos discretamente para que parezca una maldición, Vudú. Ay, qué espantado. Una maldición quizá los asuste, pero ¿de tendrá la llegada de nuevos reclutas? ¿Más preguntas? Creí que viniste a ayudar. Bueno, bueno. Ah, silencio al fin. Ahora vete antes de que lo eches a perder. Pobre gate. Algo tiene con esa cosa, con ese artículo. Busca un punto de observación, seguro y espera a la patrulla. Lo bueno que tengo esto para hacer parkour, ¿eh? Para decir apágate. Ay, mi estudiante toda tonta. Uy, wey. Por acá. Aparecer a Aveline le gusta hacer esto. Quiere ser buena persona. Porque obviamente los esclavos no hacen bien con los esclavos. muy obvio. Aquí hay. Aquí hay. Aquí hay. Bueno, vamos a subir. Eso no va a restringir. Pero ni hay guardias. No mames. Bueno, mejor me callo porque es capaz de caer a guardias. mira, es, es, Podría ser más infantil. No es nada. ¿Qué? ¿Pero qué haces? ¿Tú qué crees? Lo estoy quitando. No puedes. Nos maldecirá. Oh, nos maldecirá. Estoy aterrorizado. Ah. Hay que volver a los locos. Ah, mierda. Ah, usa el veneno rápido. Ah, tenía que usar el veneno, güey. Ja, qué pendejo. Ah, pero lo vamos a dejar hasta aquí, gente. Ya se nos va, ya se nos acabó el tiempo. Espero que te espero que les haya gustado el video. Y eso sí fue, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan los videos. Y nos vemos probablemente el de mañana con nuestra liberación. Así que, así que, me despido. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.